¡Claro, amigo! ¡Claro! ¡Lo tuve que educar, amigo! ¡Lo tuve que educar! ¡Claro! ¡Sú mal educado a ese muchacho, amigo! ¡Sú mal educado! Buenas. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Muy feliz, la verdad. Muy contento. ¿Cómo estamos? Estoy bastante triste, yo. ¿Bastante triste? ¿Por qué? ¿Bastante triste? Por... Me enviaron un chat que dice Hansi Flick arregló lo que él mismo rompió. Tengo que admitirlo. El Barça de Hansi Flick da miedo. Lo admito. O sea, el Barça de Flick te da miedo. Hola, Vince. Hola, hola. Lo admito. El Barça de Hansi Flick juega. Da miedo. Yo te voy a decir algo, hermano. Después de ese uno a uno, que le habían pitado gol of Zayda Kane y que se venía, yo juraba por mi madre que el Barça se caía. Que venía otra goleada. Y terminó siendo goleado el Bayern. ¿Es que yo no puedo creer? O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Amigo, ¿te das cuenta de la clave? ¿Te das cuenta de la diferencia? La alerta, a lo mejor. Quítate la alerta del Bayern. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la clave, bro? No, no. Que te das cuenta de la diferencia. O sea, para mí este Barça no está probando, no está viendo. Este Barça viene a ganar la competición, amigo. Tú, 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 como culé, que has bancado al Barça desde el día uno diciendo que es gran candidato a la Champions, que es top tres clubes de la Champions League. ¿Sigues pensando lo mismo después del partido de hoy? Totalmente, totalmente, amigo. Totalmente. O sea, absolutamente. El Barça, a pesar de que el dominio no fue tan loco, presente, porque es verdad que en gran parte de cuanto a toda la pelota al Bayern Múnich, creo que la efectividad del Barça, que muchas veces se ratificó en partidos del Real Madrid cuando no tienen la pelota, pero un pelotazo es la diferencia, creo que hoy el Barça lo hizo. Y lo hizo para mí con el mejor Barçaño en la actualidad, que Rafinha. Yo creo que aquí nos estaba emocionando un poco. O sea, sí estoy de acuerdo que algo que me gusta de este Barça es que aunque jugaron mal para mí el primer tiempo fue medio malo, sí fueron efectivos, que era algo que el Barça no tenía, porque el Barça cuando jugaba mal lo hacía mal. Ok. Y ahora, haciéndolo mal, te meten tres goles con un Rafinha que es el segundo mejor Barçaño del mundo, no el primero, el segundo. Aparte los goles, amigos, o sea, los tres goles fueron los tres golazos, tipo el primero ganando al arquero, al segundo definiendo abajo No te pases con golazo, bro. ¡Fueron tres golazos! Ahora, me sorprende que una pregunta, hermanito, ¿cuál es el rival máximo de Argentina en Sudamérica? Brasil. Es como decir que el máximo rival del Barça es el Madrid, ¿no? Sí. Fueras raro que tú estas dos semanas se las te chupando madridista, ¿no? Porque estos últimos dos días solamente te he visto chupando salado brasileño. Hoy a Rafinha y a Jena, Dave, ¿no es ese? Entonces, ¿eres un vendepatria o qué, hermano? ¿En serio se la estás chupando a los brasileños? ¿Ese es tu nuevo hobby? ¿Dársela a los brasileños? A ver, no es mi nuevo hobby, es que la realidad se va a dar que yo ayer quería, deseaba que gane el Mineiro y la figura fue un brasileño. Y hoy, deseaba que gane el Barça y la figura fue un brasileño. Hay que hacerlo, hay que decir las cosas como son. Deverson hizo hoy y Rafinha, o sea, hizo ayer y Rafinha lo hizo hoy. Y aparte, me gustó no solamente Rafinha, me gustó todo el equipo. Me gustó Casado, me gustó Pedri, me gustó Lamín, Jamal, me gustó Cuarcy, me gustó Koundé. O sea, un muy buen partido del Barça. Pregunta, Pregunta, Casado, mejor que Xameni y Camavinga? Sí, no hay duda. Hoy no hay duda. Una pregunta, termo, termo. Una preguntita, hermano. Tú, antes, todos los veranos vendía humo con la nueva alineación del Barça y muchas veces en esa alineación metías a Kimmich, que sí Kane, que sí etc. ¿Hoy el Barça crees que quisiera algún jugador del Barça? ¿O hoy el Barça si hacemos uno de ese combinado Bayern-Barça no entra un solo alemán? Yo creo que quizás algún alemán entra. Quizás un Davies se te mete, pero no sé cuántos. Hoy Neuer, ¿cómo estuvo? Le patean cuatro veces a la hora, cuatro goles a Neuer. Malísimo. Bueno, cualquiera pudiera pensar que Neuer tiene 40 años, ¿no? Lo tiene, hermano. Ustedes no le ganaron un gran equipo tampoco. Este Bayern está muy mal. O sea, la temporada pasada cuando el Madrid le ganó dos goles de milagro al Bayern, que atajaba en ese momento a Neuer, no sé si a mi barquero, era aura y personalidad. Hoy el Barça le gana un par de veces después y Neuer está acabado. Bueno, ese mismo Barça y ese mismo partido a que el Bayern-Real Madrid fuiste tú el que lo analizaste después en tu stream diciendo cómo Neuer le deja esas pelotas a José Elu que Neuer está acabado. Hoy no podemos decir, o sea, tú tienes años diciendo que Neuer está acabado. Se notó hoy en cancha y aunque el Barça ganó, tuvo un momento que el Barça sufrió y yo te voy a decir algo, hermano. Si el Barça juega con esa línea tan alta contra el Madrid el sábado, no es Benabry que está en ataque, no es Olissé, son Vinicius y Mbappé, bro. Bueno, sí, sí, yo siento que el Barça arriesga mucho con ese formato de jugar a la pelota, bueno, con Osasuna la pasó mal, recibió cuatro goles, pero es el formato y no voy a criticar al técnico, me gusta que el técnico tenga una idea clara y no la pierda bajo la presión. Me gusta esa forma de pensar de flick, que creo que los jugadores lo están potenciando mucho y siento que para mí el Barça va con grandes credenciales para ganar el Clásico. Sí, yo creo que el final del día es personalidad de flick, o sea, si a Osasuna te lo juega así, al Bayern también le tiene que jugar así, tiene que seguir ya la misma regla del juego, pero, es como dice Willy, cuando a Vinicius lo agarre a Koundé, o sea, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Le van a hacer 700 caños, se le van a ir 10 veces, se va a acabar, relajito. Y cuando la min encara a Vendí, porque ayer lo encaró mal, Eni casi lo retira. La verdad es que si hay oposición. Hagamos esto, hermano, la verdad que tú estés hablando mal de una persona de color es lo normal usualmente, así que no me sorprendo que todo así de Fernan Vendí. Hagamos esto, un último once combinado Real Madrid-Barcelona 2024. En la portería, Courtois o Iñaki Peña. Que bueno, Courtois no llega al clásico. Looning. Mierda, Courtois no llega al clásico. No llega al clásico. Looning, bueno, da lo mismo. Bueno, Looning campeón de Champions siendo figura o Iñaki fucking Peña. Looning. Looning. Perfecto, lateral derecho. Koundé Vendí. Lucas Vázquez o Koundé. Ah, no, es verdad, Lucas Vázquez. Lucas Vázquez o Koundé. No, Koundé. Tapukas o Jules. Bueno, Lucas Vázquez tiene, Lucas Vázquez en esta Champions un gol. Koundé, cero. Así que yo me voy con Lucas Vázquez. Centrales. Está bien. Koundé convocado en su selección. Lucas Vázquez ni convocado. Koundé, Íñigo o Militao Rudiger. Yo me quedaría literalmente con Pau Cubarcy Rudiger. Yo también. Yo me quedo con Militao Rudiger. Para mí Pau Cubarcy es el mayor vendehumo de todos los tiempos. No creo que Pau Cubarcy haya detenido hoy a Harry Kane. De hecho, creo que Harry Kane fue el mejor del Bayern, ¿no? Qué raro que el 9 fue el mejor del otro equipo teniendo a el gran Cubarcy. Bueno, pero fue a Íñigo que cuquearon. Perdón. Yo me quedo con Militao y ayer, y ayer, Guirassi, que hace una semana jugaba en el Stuttgart, le pegó un baile tremendo en el primer tiempo a los centrales sin parales del Real Madrid. ¿No vas a decir nada de eso? Primero no se dice ayer, se dice ayer. O sea, la Y no se lee con sh. Sh. Segundo, ese famoso baile que hablas, el Madrid terminó ganando 4 a 2. Y no solamente terminó ganando 4 a 2. Ustedes hoy le ganaron al segundo de la Bundesliga pasada. Nosotros le ganamos al subcampeón de la Champions League. Hay niveles entre el Dortmund y el Bayern Múnich. Está bien, muy bien. Pero aún así no quita que el desconocido delantero del Dortmund Guirassi y los que va a bailar igual. Desconocido central, ok. ¿Lateral izquierdo Fernández o Valdé? Aquí es obvio. Obvio, obvio, obvio. Valdé, Valdé, Valdé. Sí, Valdé. El compa. ¿Cómo que fucking Valdé, loco? ¿Tú también pensabas en el futuro Valdé, loco? De calle, Valdé. ¿Cuántas Champions tiene Valdé? ¿Por qué tiene que la Champions, Will? ¿Qué tiene la Champions, Will? Está bien. Bueno, en verdad no me sorprende que tú digas que tenga que ver la Champions. Viene de un culé, ¿no? Que tiene que ver la Champions. Medio campo. Valverde. Uy. Modric, Bellingham. O Casado. Pedri. Pedri, Fermín. A ver, igual yo creo que hace ese amor Fermín o Dani Olmo. Dani Olmo, Dani Olmo. Yo creo que va a jugar Dani Olmo. Yo creo que va a jugar Dani Olmo. Mira, si haces una comparación real, hoy, Pedri contra Modric, hoy es Pedri. Si haces Chuameni y Casado, hoy Casado. Y si haces Valverde contra Dani Olmo, hoy Valverde. O sea, que para ti un medio campo combinado entre un equipo que tiene a Bellingham Valverde, Chuameni y Camavinga y el otro que tiene Pedri, Casado y unos randoms es Valverde, Casado y Olmo. No, Valverde, Casado y Pedri. Y Pedri, exacto. Si te digo la verdad, el mío es Casado, Pedri y Valverde. ¿Viste? El mismo que el mío. El mismo que el mío. Yo me quedo con Chuameni Valverde de Bellingham. Yo te voy a decir algo, vos decís el Casado ese. Para mí, Casado es lo más parecido a Canté Prime que vimos. ¿En qué se parece Casado a Canté Prime, hermano? Porque la verdad que no lo veo. A ver, hay algo claro que no se parecen. Entre ellos dos hay algo bastante claro. Pero lo demás en la altura se parecen mucho, en la forma de jugar se parecen mucho, en la presión desmedida se parecen mucho, en la recuperación incesante se parecen mucho. Mira, cuando dijiste la forma de jugar me parece que incluso, y aquí puede ser que me pase, le está bajando el nivel a Casado. Casado con el balón, mejor que Canté. Pax. Ah, bueno, bien. Me gusta lo de Gucho. Bien, me gusta lo de Gucho. No, 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 bro. Yo creo que tú sepas que tú tienes a un nuevo, al porquismo y los culés tienen un nuevo culé en su bando. O sea, Vincent se declaró culé, Vincent disfruta más la victoria del Barça que del Madrid, así que denle la bienvenida, hermano. Vamos con el ataque. Vinicius, Balón de Oro, Mbappé, campeón del mundo en el 2018 y Rodrigo Góez, la figura de la selección brasileña contra la Mindy Amal, campeón de la Eurocopa, Rafinha y Lewandowski. También podemos decirlo como el jugador que desaparece con su selección contra el que aparece que es Rafinha, el que decide abandonar su selección por los partidos que no son importantes como Mbappé, contra el que juega siempre que es Lewandowski, contra el supuesto 10 de la selección de Brasil, contra el fenómeno de la Mindy Amal de Europa y de España. También depende como la mire, ¿no? Me sorprende que tú digas eso de Mbappé que abandona su selección porque el único jugador que ha salido públicamente a decir que abandona su selección porque ya no le da más es Tugout. Mbappé solamente dijo que va a los partidos importantes de Francia pero que se quisieron enfocar en clubes para el balón de Oro. Pero ¿importa lo que jugás o lo que decís o lo que le jugás? Porque Messi renunció a la selección pero nunca se parió un partido, jugó siempre. En cambio Mbappé dijo no, yo en cambio que mis jugadores jueven, yo estoy en una fiesta en Suecia, me da igual. Bueno, Mbappé en realidad no dijo eso, tú te estás llevando de Madrid extra o de Twitter que te estás llevando. Ya sé por qué tú tuiteas y dices tu nueva página de información, no te olvides de darle like y follow. En verdad Mbappé nunca dijo eso, quien sí lo dijo fue Messi. Pero bueno, ¿por qué Mbappé no estuvo presente en los partidos? ¿Por qué Mbappé no estuvo presente en los partidos de Francia? Estaba lesionado. Y pero ¿por qué estuvo lesionado y jugó con Madrid? Pero estaba lesionado y jugó con Madrid. Pero eso puede pasar que tú te lesionabas en el juego de Madrid. ¿Por qué tú no le dijiste a la gente lo que pasó a la Andorra? ¿Qué pasó a la Andorra? Exacto. Exacto. ¿Por qué tú no lo dices? En serio. ¿Por izquierda Rafinha o era Rafinha o Vini? Rafinha o Vini. ¿Actualmente? La pregunta es actualmente. Sí. ¿Al día de hoy? No, tú te en droga, bro. No, no. De verdad. O sea, la droga en Argentina es gratis. Bueno, ya lo sabemos por lo que pasó. Pero yo necesito que tú digas esto. No tiene que ser solamente por izquierda. Yo siento que si hay que hacer un ataque combinado entra Rafinha pero también entra Vini. Ah, mira. Eso me gusta. Si puedo combinarlo. Hay que combinarlo, claro. El ataque es, sin duda, Vini, Rafinha, la miña mal. Vini, Rafinha, la miña mal. Pero a ver, yo quiero entender porque quizá me estoy perdiendo. Yo no creo que es el ataque. Igual, Vanga, yo quisiera entender porque, a ver, me estaban diciendo un jugador como Vini, estamos comprando temporada, ¿no? ¿Quién tiene más goles en la temporada? ¿Vini o Rafinha? Rafinha. ¿Quién tiene más goles en Liga? Rafinha o Vini. Rafinha. ¿Quién tiene más asistencias en Liga? Rafinha o Vini. Rafinha. ¿Quién tiene más goles en Champions? Rafinha o Vini. Rafinha. Entonces, aún así no acabamos con Vini. Está bien. Están dejando fuera a Lewandowski. Que si tú contas goles de Vini y goles de Mappé juntos, nos dan los goles a Lewandowski. Pero aún así, dejando fuera a Lewandowski. Estamos hablando de actualidad. O sea, que en tu ataque no entra ni un jugador del Madrid. Eso es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Hermanito. Termina de historia. Te cuento algo. Te cuento algo. ¿Para ti, actualidad qué es? ¿Para ti ayer es actualidad? ¿Esta temporada? ¿Para ti ayer es un día de la actualidad? O sea, hablamos de la cosa que pasaron ayer y actualidad. También, porque es parte de la actualidad, sí. Bueno, pues te cuento. Porque tú acabas de pasar dos minutos tirándole mierda a Vini y te recuerdo que eres un doble cara. Porque ayer a mí me salió un tuit que dice lo siguiente. Vinicius va a ser Balón de Oro por esto. Tiene muchísimas cosas que no te pueden gustar. Me imagino que una de ellas para ti es el color de piel. Pero siempre en esta clase de partidos aparece. El segundo tiempo jugó absolutamente desnudo. Yo no pensé en Vini desnudo, pero bueno. Desde que llegó Mbappé muchos creímos que él se iba a llevar las luces. Pasó todo lo contrario. Hermanito, si hablaste tan bien de Vini ayer, ¿por qué hoy lo quieres dejar tirado? No lo quiero dejar tirado. Para mí el partido que hizo ayer Vini es de un jugador que es merecidamente Balón de Oro. Para mí la temporada de Vinicius no es un robo que gane el Balón de Oro. ¿Me sabe mal que tengo un Balón de Oro él y no uno Neymar? Sí. ¿Vini hizo un partido espectacular de Balón de Oro ayer? Sí. ¿Lo hizo Rafinha hoy? Sí. La diferencia es que Rafinha la diferencia es que te atreves a poner Rafinha en el top de Balón de Oro. Rafinha ni nominado está hermano. Porque la diferencia es que Vinicius tiene tres años siendo el mejor jugador del mundo y Rafinha apareció ahora porque su papá Flick le dijo jugá de 10 porque ustedes tenían un entrenador inepto en Xavi y ahora tienen un entrenador bueno por primera vez en 10 años y ahora están el Barça va a ganar la Champions va a ganar la Liga pero todo era porque tenían un inepto entrenador como Xavi que tú muchas veces defendiste. Sí, lo defendí porque para mí por ejemplo Lamine y Jamal no existiría sin un Xavi. Casador no existiría sin un Xavi. Bueno, Vinicius no existiría sin Santiago Solari para ti Santiago Solari es top. Santiago Solari vio cosas que muchos madridistas no sé si vos pero muchos le pegaron a Vinicius decía que era un meme que no se iba a definir que era malísimo que era horrible en 2018 en 2019 decían que era malísimo y hoy en día todos lo aman bueno, lo mismo acá. Yo nunca le pegué yo nunca le pegué al jugador que en el 2018 le preguntaron si iba a ganar el balon de oro y él dijo que sí cuando tenga 25 o 26 años lo que pasa es que no lo va a ganar con 25 lo va a ganar con 24 entonces tú dejas a Vinicius fuera de tu ataque no me quedó claro tu ataque mi ataque es Rafinha Lamine Lewandowski es mira quisiera entenderlo pero tú no puedes dejarte a Vinicius fuera eso es lo único en lo que no vamos a estar de acuerdo yo creo que el ataque obvio es para mí haciéndolo un poco combinado creo que es Vinicius Zembapé Rodrigo Gómez o sea un ataque que tiene bastante goles en sus piernas entiendo entiendo que pongas a Vinicius lo puedo entender puedo entender que pongan a Bellingham porque es un jugador muy importante y no solo da goles o asistencias hace otras cosas pero que pongas a penal P por encima de Lewandowski me parece un montón penal P penal P la verdad me parece un montón o sea que no pongas a Lewandowski por encima de penal P a quién tú crees que tú te parecas más a Lewandowski o a penal P a penal P respect primera vez que estás haciendo objetivo en el ataque la verdad que se limpió predicción última predicción para el Clásico 3-1 gana el Barça en el Bernabéu gana 3-1 el Barça Pint tú quieres decir tu predicción a la gente el Real Madrid va a perder el Clásico 2-4 terrible partido yo creo mi predicción para este sábado es que el Madrid ganará 2-0 el Madrid es imposible que pierda el partido el sábado guarden clip es imposible que el Madrid pierda el Madrid viene de remontar 4-2 al subcampeón de la Champions y tiene el balón de oro en su equipo y tiene el mejor portero del mundo lesionado es imposible que el Madrid pierda este sábado guarden clip señores no va a pasar es imposible guarden clip pero el mejor portero del mundo si en debate que hacíamos ustedes me decían que supuestamente el Dibu cuando alguna vez juegue la Champions iba a dar pena iba a ser un meme no le da para la Champions y yo les dije cuando va va en serio ustedes se rían de mí y ahora el Dibu en todo el torneo recibió cero goles Courtois Courtois recibió Coble recibió el que vos quieras ha recibido goles pero el Dibu no está puntero invicto los tres partidos ¿qué opinan del presente del Dibu? yo opino que el Dibu Martínez es un gran portero aún así opino que más de que el Dibu es un gran portero tú sigues siendo un doble cara porque basado en esa lógica entonces el Aston Villa es el mejor equipo del mundo el Aston Villa para ti es mejor que el Barça ¿no? a ver si es más que el Barça es más que el Real Madrid entonces para ti el Aston Villa es más que el Barça que el Real Madrid en la tabla está mejor en la tabla está mejor o sea yo creo le decía a Vincent que hoy los directivos del Bayern pero perdón yo voy a decir un dato cuando el Bayern Múnich enfrentó al Real Madrid hizo goles cuando el Bayern Múnich enfrentó al Barça hizo goles cuando el Bayern Múnich enfrentó al Dibu no hizo goles cuando la Cobra enfrentó a México en el Mundial de Estribles no hizo goles cuando enfrentó a Colombia no hizo goles cuando enfrentó a España no hizo goles cuando enfrentó a México otra vez la revancha tampoco hizo goles eso quiere decir que tú eres malo y Will cuando jugó un partido de streamers no hizo goles el siguiente partido fue de comentarista pero no fui de comentarista por mi habilidad futbolera fui comentarista por el pasaporte eso es xenofobia eso es xenofobia eso es xenofobia yo fui comentarista por mi pasaporte ¿tú tienes algún problema con mi pasaporte? no, no, ningún problema ningún problema nacionalidad ningún problema perfecto ¿qué ibas a decir Vince? perdón no, yo mira lamentablemente aunque haya muchos en el chat sorprendidos con mi predicción tengo que decir que la predicción la dije desde el lunes y ver al Real Madrid entre semana y al Barça entre semana no cambió nada para mí por ahora en este momento el Barça es mejor equipo loco desde que tú empezaste a ser más fan del Barça tiene una pinta más gay tú no te das cuenta unos lentecitos a los audífonos así tiene una pinta más como gay desde que tú empezaste a ser fan del Barça o sea mira las cobras que gays y la pregunta es ¿por qué está mal? o sea ¿está mal si se parece más gay Will? no entiendo ¿qué pasa? eso es lo malo no, no no está mal no está mal de hecho estamos patrocinados por la fundación soygay.com no está nada mal si tú eres gay tú también este video no está nada mal de hecho estamos hablando con un gay ahora mismo en la cobra y no está pasando nada así que bueno gracias sabemos que tenías poco tiempo hoy porque ahora juega el peor equipo de Argentina lo que me estoy dando cuenta es que me gusta que me estoy dando cuenta un detalle y es que vos sos inteligente porque en este stream a ver me gustaría ver que me enfoque en la producción a Vince Vince tiene una ramera de fútbol no Vince está fachero de negro pero Will está con una camiseta del Sport de Lisboa la cobra con el Barcelona y es una casualidad los dos tienen mejor tabla y puntos que el Real Madrid en la Champions si producción usualmente cuando él dice eso ahora de cortarlo de la llamada si corta por favor de verdad en serio corto a ver chicos a ver no sé es una casualidad el destino el juego tiene la ramera de Sporting Lisboa y yo me pongo a la tabla y tiene más puntos que el Real Madrid amigo claro claro amigo claro lo tuve que educar amigo lo tuve que educar claro es un maleducado ese muchacho es un maleducado lo tuve que educar